Música Compartiendo la visión el próximo martes a las 8 de la noche con Miguel Ángel Guerra Si, lo vamos a estar esperando, OVM Radio, la primera, va a ser un tiempo interesante, te esperamos, Dios te bendiga Así que no se lo pierda, los esperamos Música Lo que amé me arrebataron, mi jardín se amó